Muy buenas mi gente, un saludo desde Cuba. Hoy te voy a enseñar cómo ver los videos de bache cubano en la red nacional gastando el bono de los 300 megas. Sí, mira cómo es que puedes ver los videos de bache cubano en la red nacional. Adelante. Evidentemente, para poder consumir videos de internet a través de la red nacional, yo creo que esa ecuación como único podemos lograrla es con la aplicación PICTA, que es una plataforma que tiene desarrollada la UCI para que puedas consumir videos como si fuera el YouTube cubano. ¿Qué pasa con esa aplicación? Que ahí no puedes subir tus videos, como hacemos por ejemplo con YouTube. No. Pedirle permiso a los 11.000 vírgenes, ves si te aprueban el contenido, mira, no, no, sencillamente no. Bueno, hay un truco que hemos descubierto en el que podemos hostear contenido desarrollado acá en bache cubano dentro de las plataformas nacionales sin violar ningún reglamento, sin violar ningún tipo de estatuto, ni ningún tipo de regla, ni ningún tipo de ley. Y de esa manera ustedes pueden ver los videos de bache cubano sin necesidad de ir a YouTube. Lógico. A nosotros nos gustaría que fueran a YouTube, se suscribieran, le dieran a la campanita, dejaran su comentario, su like, su app, vieran el video porque de alguna manera, mágicamente, en algún momento de la historia de la humanidad, eso a nosotros nos ayudaría. Nos ayudaría muchísimo dado que nos daría dinero. ¡Unos kilos! No se vayan a pensar que uno se hace millonario ahora con esto. Es unos kilitos cuando monedicemos, cosa que ahora mismo no está sucediendo. Pero bueno, el objetivo de nosotros es enseñarles, alfabetizar digitalmente, darles valor agregado, darles contenido de calidad, mostrarles las mejores ofertas, darles lo que ustedes se merecen. Y es por eso que queremos que aprovechen los datos nacionales para ver los videos de bache cubano. Muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer, señor, es instalar una sencilla aplicación desde Ape Calis. ¿Cómo se llama esa aplicación? Todos. ¿Quién no ha usado Todos alguna vez en la vida? Hace uno o dos años que la crearon. Vale. Te instalas Todos, te unes al grupo de bache cubano en Todos, que te dejo el enlace aquí y te dejo el enlace allá abajo en la descripción del video y te dejo el enlace en Facebook y te dejo el enlace en mi Twitter y en el Twitter de bache cubano y en el Instagram. En todas partes te voy a dejar el enlace para que te unas al grupo de bache cubano en Todos. Cada vez que subimos un video a YouTube, vamos a subirlo también a nuestro grupo de bache cubano en Todos. Por ejemplo, ya yo he subido a ese grupo aproximadamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco videos que hemos subido ahí. ¿Qué sucede? Que si te unes ahora, no vas a ver los videos porque te uniste ahora y toda la conversación previa no la vas a poder ver. En ese caso, lo único que tienes que hacer es ponerte a través del grupo, de acuerdo conmigo, solicitarme un video en específico, pedírmelo que en ese momento yo, con sencillamente recompartir ese video, ya te sale a ti. Por ejemplo, ahora mismo vamos a chequear aquí, fíjate, Todos, el video de TextNow. Le doy play. En este video les voy a enseñar cómo obtener una línea de los Estados Unidos totalmente gratis. No, mal. Es así, señores. Pueden a través de este grupo ver todos los videos de bache cubano casi gratis porque es el bono de 300 megas que te dan. ¿Cuánto pesan los videos? 8 megas, 10 megas. ¿Qué más pesa? Pesa 18 megas. Por lo tanto, señores, instalen Todos, se unen al grupo de bache cubano en Todos, levantan la mano para hacerle un recompartir de todos esos videos y disfrutan de nuestro contenido a través de la red de datos móviles nacionales. Señores, es un esfuerzo que estamos haciendo para que vean todo lo que estamos logrando, todo lo que queremos enseñarles y en agradecimiento lo único que necesitamos es su comprensión. Necesitamos que se suscriban al canal, que dejen su like, que dejen su comentario, pero básicamente con que nos escriban y agradezcan nuestro contenido, seguiremos trabajando. Más nada. Chao, chao. Cuídense. Acabas de ver este video y no te has suscrito todavía al canal. ¿Qué te espera, mijo? Que la editora se pone brava. Suscríbete, deja un comentario, deja un like, compártelo. Dios, hay que ver después esa mujer dando el berro, porque si la gente no se suscribe, ¿qué la gente no se suscribe? Suscríbete al canal, mijo. ¿Qué te cuesta? Mira el botoncito de abajo. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale, sí, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!